Hoy en el capítulo deportivo les contamos que el campo de fútbol Las Viñas acoge este fin de semana una nueva jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7 de Manilva. Una liga que este año se está presentando muy reñida y disputada. Mucha emoción y mucha igualdad. Con cinco equipos en tan sólo cuatro puntos de diferencia por la parte alta de la clasificación, este viernes arranca la novena jornada de la Liga de Aficionados de Fútbol 7. De esta manera y como es habitual, el viernes se jugarán los dos primeros partidos a partir de las nueve de la noche en Las Viñas. Por un lado, Emasur se enfrenta al líder, Chiringuito Andrés y María Gaemu. Por el otro, Barbín Agre se verá las caras con gara ingeniería en un duelo que se prevé muy igualado. El resto de partidos queda para la jornada del sábado. A las doce y cuarto se enfrentan dos equipos que atraviesan una buena racha. Se trata de Juventus de Alcorrín y policía local Chiringuito Almijara. También a esa hora se jugará el partido de la jornada. Segundo contra tercero, o lo que es lo mismo, Ortega Avilés y Atlético Rebalaje, que protagonizarán el duelo de perseguidores. Ya a la una y media de la tarde, Pure Life busca su primera victoria de esta temporada ante Plaguey Ronda, Bar la Caña, que le aventaja en seis puntos. En ese mismo horario tendremos también el partido entre Autoserrano, Pat TJ, ante las leyendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!